El presidente municipal Crisóforo Otero Heredia informó que fue blanco el saldo de las fiestas de San Bartolo que se vivieron el pasado fin de semana en Tecpan. En la entrevista luego de entregar proyectos productivos a campesinos de comunidades de la parte serrana, así como impermeables a trabajadores de la Dirección de Saneamiento Básico del Ayuntamiento, Otero Heredia celebró que en la pasada fiesta patronal, el saldo fue favorable de parte de la ciudadanía. Pues me siento contento y satisfecho porque vimos un saldo blanco, no hubo incidentes mayores y bueno creo que eso al final es lo que todos queríamos, la recomendación esa era que nos comportáramos, que diéramos una muestra de civilidad, que la gente que viene de fuera cada día reconozca más estas fiestas religiosas y se vaya más contenta de regresar aquí a Tecpan y bueno pues nosotros en ese sentido fuimos muy cuidadosos con la seguridad, estuvimos pidiendo a los diferentes cuerpos policíacos que nos respaldaran y finalmente se llevó a cabo sin ningún incidente. Hubo una buena participación de la gente, vimos a muchos visitantes en Tecpan. Sí, bueno ya es que luego dicen si quieres encontrar a alguien en Tecpan pues vete en San Bartolo, así se dio, vinieron familiares, gente que ya tiene conocimiento de estas fiestas a participar y a nosotros nos dio mucho gusto porque bueno pues eso refleja que la gente se interesa por la cultura, por las tradiciones de Tecpan y bueno pues nosotros vamos a seguir fomentando todo esto que al final es lo que nos identifica, lo que nos da la representación a nivel Estado y a nivel nacional. Las festividades en honor al Santo Patrón continuarán en los próximos días con el jaripeo a un costado del Puente Roto, así como los juegos mecánicos en el barrio de La Capilla, además de la celebración religiosa de Santa Rosa de Lima en la comunidad de El Súchil el próximo 30 de agosto. Informo para Canal 6, Rodolfo Baladez. Gracias. 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 Gracias.